El gobierno vasco ha lanzado una campaña de comunicación para poner en valor, dice, el papel de los profesores hoy en día en nuestra sociedad. Soy profesor. Hago de las viejas asignaturas nuevas experiencias. El gobierno vasco considera que la sociedad ha pasado de casi temer o venerar la figura de los docentes a no tratarla a veces con la consideración que se merece. Por eso, se ha embarcado en esta campaña para recalcar que los profesores necesitan un mayor respeto y también para insistir en que es necesario aumentar su prestigio. Soy profesora. Soy profesora. Pues en este plató nos acompaña Ana Zugaza, Arracha Aldeón. Arracha Aldeón. Profesora. 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 Y además con una visión, yo creo, privilegiada, como muchos de los que estamos en esta mesa, de cómo ha cambiado la educación desde que la recibíamos nosotros a cómo está hoy en día. Es cierto que se ha pasado de temer a un profesor a, en fin, prácticamente perderle todo el respeto. Antes de nada, Ana, yo no sé si alguno de los que están en esta mesa durante su educación recibió golpes. A muchos dos. ¿Tú sí, Enrique? Sí. Tú también, Ayara. Monse, Gorka. A mí no me pagaban. No, yo he tenido suerte de tener la escuela pública francesa, aunque ha habido pequeños simplicidades, pero yo allá se respetaba, evidentemente. Pero aquí yo conozco muchos primos, tal, que si han pasado, les han cascado, como dicen, les han cascado. Y bien cascado a veces. Sí, pero yo te advierto que probablemente, probablemente, por aquella mentalidad y aquella costumbre que había en la época, yo no le tenía miedo a mis profesores. A mí, que me cascaron, no me suponía perderles el respeto y las veces que me cascaron, el 99, por no decir el 101, tenía razón. No para pegar, pero sí para... Un pequeño, pequeño. Había uno de Zaragoza, en los años 60, no sé, creo, Don Luis o no sé, que siempre me ha contado, de que si perdía el Zaragoza el domingo, el lunes, va a estar debajo la mesa. Vamos a ver cómo lo ve, Ana, ¿qué ha pasado para que de esa situación pasemos ahora a un profesor que en algunos casos incluso tiene miedo de ir a clase, Ana? A ver, vamos a ver, yo creo que ha habido, no es un cambio de allá a acá, así todo de repente, ¿no? Es verdad que en otra época, a mí personalmente no me han pegado nunca en el colegio ni en casa, porque cuando estaban hablando que el profesor pegaba, también pegaban los padres en las familias, es decir, a mí tampoco, pero que a veces ejercía la autoridad, pues eso, aquello de que la sangre, como era, la letra con sangre entra y toda esa forma, es decir, pero que después, progresivamente, ha ido cambiando ese sentido de la autoridad, pues, obviamente... ¿Pero qué ha pasado para que se dé ese cambio? Yo creo que el reconocer que los niños no hay que, digamos, maltratarles ni hay que hacer un uso de la violencia para educar. Yo creo que esto es el primer paso más importante, no hay que hacer uso de la violencia para educar. Pero de hay que, progresivamente, de no hacer uso de la violencia para educar y pasemos de un autoritarismo a perder la autoridad, pero la autoridad que se pierde al adulto en general, no solamente al profesor. Hoy en día tenemos casos de adolescentes y de jóvenes que maltratan a sus padres y a sus madres. El que el adulto per se no tenga ningún espacio para el adolescente o para el joven porque pasa de él o pasa de ella. El que a nosotros nos enseñaban a que cuando pasa una persona mayor o que si está de pie que le dejes el sitio, a estos niños no les importa mucho. Es decir, yo creo que hay ahí una pérdida de reconocimiento de la autoridad del adulto en general. Dicen algunos que aquí el problema y parte de la culpa la tienen los padres, que le han enseñado a sus hijos todos los derechos que tienen, pero no les han enseñado ninguna de las obligaciones. ¿Puede ir por ahí, Ana? Bueno, yo toda la culpa a los padres o toda la culpa, yo creo que al final es una forma de vivir la que ha cambiado, una forma de comportarse tanto los adultos como los jóvenes o los adolescentes. Hay unos cambios de funcionamiento. A mí me llama mucho la atención si quieres, en vez de utilizar el tema de la autoridad entre el alumno, la alumna y el profesorado, veo un partido de fútbol. Es decir, la pérdida del respeto que tiene el jugador al árbitro, por ejemplo. Es decir, de forma sistemática le desautoriza su autoridad o la norma que le está pitando y le está contestando. Es decir, estamos viendo eso, ¿no? Yo reconozco que claro que tuvimos los años de adolescencia, pues años de gamberros, pero sí, bueno, lo que son esos años. Y yo recuerdo, yo recuerdo mi profesorado que tenía autoridad, pero autoridad en el... En sentido moral, la palabra. En sentido romano de la palabra de las autoritas y se la ganaba. Pero además de eso, además de eso, esa autoridad estaba absolutamente reconocida en casa. O sea, jamás, o sea, el profesor tenía, aparte de su situación... Es su situación, no, 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 aparte de su situación jerárquica como profesor, aparte de su situación jerárquica como profesor, el profesor gozaba de presunción de veracidad, por supuesto, lo que decía, y los padres decían, tienes que hacer caso a este como me haces caso. ¿Ahora sucede eso, Ana? Yo creo que no. Hay, a ver, no, sí, así rotundamente, a mí siempre me gusta matizar mucho las cosas, pero yo recuerdo una anécdota recientita, se dice, bueno, a clase no podéis traer que si el teléfono móvil, no sé qué, o y si lo traes, guárdalo en la mochila, desde luego que no te suene el teléfono en clase ni te pongas a mandar mensajitos. Bueno, le sale a un niño el mensaje, empieza a jugar con el teléfono en clase y va a la profesora y se lo quita. Vamos a llevarlo a jefatura de estudios y no se lo devolvemos hasta que no venga tu madre o tu padre a recogerlo. Bueno, tarda la madre en venir al instituto, 10 minutos, un cuarto de hora, recoge el teléfono e inmediatamente se lo devuelve a su niño. Y en la siguiente clase el niño haciendo un selfie. Ana, eso es lo que... Vamos a ver, entonces, ¿qué autoridad tiene el profe cuando dice, por favor, vamos a ir en clase, no te distraigas con el teléfono? Cuando su madre inmediatamente le quita la autoridad al profesor, se lo quitas a mi niño y yo se lo voy a devolver. Es que la autoridad del profesor empieza en casa, es que la educación se recibe en casa. Y luego le podemos complementar con una escuela, con un entorno, pero la educación es en casa, la educación en valores, en respeto, etc. Además, a mí me gusta hablar más de jerarquía. Es necesaria la jerarquía. Están los padres que tienen que educar por su bien a los hijos. Le dicen, no, hijo, por aquí no, aunque tú quieras meter los dedos en el enchufe, no los metas porque te lo trocutas. Debe de haber una jerarquía. Y en el colegio lo mismo. Además, pasamos de un extremo al otro. Desde el temor del profesor a que en los años 80 y 90, no sé si os acordáis, mi niño se frustra. Ay, no le digas eso, que mi niño se frustre. No, es que los niños se tienen que frustrar porque la frustración se aprende. De los errores se aprende. Del no poder conseguir las cosas se hace el aprendizaje de las personas maduras y adultas. También hemos pasado de la fase de los padres son nuestros amigos, somos colegas. No, no, los padres son padres. Y el maestro es el compañero. Y el maestro es el que te enseña. Y es un colega. Y es un colega. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Una cosa que me parece muy importante, y tú lo has resumido perfectamente también, Nayarit, es el tema del respeto. Y entonces yo sí que, yo ya no tengo, mis hijos son mayores, ya estuvieron en la castola y todas las cosas, pero sí noto efectivamente de que esa falta de respeto también existe en las familias, pero en la escuela puede ser, y no sé si es ya problemático, en muchos casos tú. Ya sé que no hay que generalizar, como tú te gusta no generalizar, pero yo creo que hay casos más de lo que creemos. Sí puede ser problemático cuando hay esa falta de respeto, pero yo sí también creo que ha habido una cierta evolución. Es decir, hemos visto, ha llegado unos momentos donde la situación de falta de respeto, de falta de autoridad del profesor, donde no había una conjunción familia-escuela, que nos ha llevado a una reflexión y que progresivamente estamos recuperando un poquito ese espacio. De hecho, la misma legislación antes, pues para castigar, castigar, es decir, poner una sanción o una medida educativa a un adolescente, pues por una vez, bueno, tenía que reunirse el Consejo School, ahora había que hacer no sé cuánto un expediente, bueno, poco menos que si estuviésemos tratando de una situación judicial en alta en esto. Al final, un sistema tan garantista que la relación causa efecto, es decir, una falta que altera la convivencia y una medida educativa, no había una correspondencia. Y entonces, ahora yo creo que la legislación ha favorecido que se pueda tomar medidas educativas inmediatamente sin tener que pasarle esos procesos tan largos. Por eso le iba a preguntar por las leyes de autoridad del profesor, que creo que hay alguna comunidad autónoma, me parece que, no sé si Castilla-La Mancha o Castilla-León, y desde luego Madrid la tiene, si esas leyes pueden ser... Porque yo distingo dos cosas. Una cosa es la autoridad como función docente, la autoridad que te corresponde por el cargo que tienes y lo desempeñas, que estabas hablando, lo de la presunción de veracidad que tiene el profesor, lo de que eso me parece... Y por otro lado, es otra autoridad que es la autoridad moral de la autoridad de la competencia con la que tú ejerces tu función. Pero hablando de lo primero, ¿estas leyes son positivas en ese sentido? Yo creo que sí que ha sido muy importante, que la transformación, repito, es decir, un niño comete una falta grave, para cuando le llegaba la sanción pasaban a veces hasta dos meses, es decir, unos procesos tan sumamente garantistas que si puede apelar, que si puede recusar al instructor, no sé qué... Bueno, al final, aquello ya no tenía ningún sentido. Ahora el director o directora o el jefe de estudios, de una forma, obviamente, no se comete ningún atropello, pero inmediatamente puedes evitar o poner una medida que pueda hacerle reaccionar al joven. Y una cosa que también me parece importante, que aquí ha salido, pero insistir, es aquello que decían lo del proverbio, que el africano que a un niño le educa la comunidad entera, no es ni tarea solo de la familia, ni tarea solo del profesorado, sino toda la sociedad estamos a una. Y el estar a una quiere decir que vamos de la mano. Y cuando el profesorado toma una serie de medidas y resulta que tú avisas a una familia y dices, parece que hay algún problema con tu hijo o con tu hija, inmediatamente dice, se ponen a la defensiva y quitan la autoridad al profesor, ahí hemos perdido la batalla. Es decir, los adultos no somos enemigos ni estamos enfrentados padres o madres, profesorado. Vamos de la mano porque el objetivo es tu hijo y todos lo queremos y todos queremos lo mejor, y para él o para ella. Ana, nos ha llamado desde Donostia, John. Él dice que quizás el problema hoy en día es precisamente que los padres no apoyan la figura del profesor. Yo creo que... Nos decíamos, se ha intentado atajar y facilitar el hecho de que el profesor tenga autoridad y la puede ejercer por ley. Yo no sé si la situación a la que hemos llegado se puede corregir e incluso revertir y si realmente, Ana, la clave la tienen los padres. ¿Y cómo hacer? Porque claro, hay muchos padres y hay muchos profesores viéndonos y seguro que dicen, hay cuatro claves para que los padres al menos no pongan en jaque o en cuestión la imagen del profesor. Decía antes, Enrique, que esa presunción de autoridad que le das al profesor, yo creo que ahora esto en parte se ha perdido. Y yo creo que ahí o las familias se lo toman en serio o no avanzamos. Pero también es verdad que a veces las familias cuando están fracasando, cuando normalmente esas consecuencias repercuten en tus hijos. Y entonces cuando te avisan... ¿A qué llamamos fracasar? Cuando están fracasando, pues fracaso familiar, fracaso puede ser en la convivencia, en la pareja, en la relación con los hijos, en la atención, puede haber fracasos. Y cuando ese fracaso se está dando y hay igual una desatención a los hijos, eso al final los hijos sacan, yo lo suelo decir, sacan la bandera roja o en el instituto se están quejando de que algo les pasa. Entonces avisas a las familias y las familias en lugar de ponerse de tu parte se ponen a la defensiva porque en el fondo saben que parte de ese problema les está tocando en primera persona y en lugar de decir, venga, va, efectivamente, algo nos está pasando, vamos a ver cómo lo arreglamos. Pues nos ponemos y nos enfrentamos. Ana Azogaza, es que nos tenemos que marchar, 15 segundos me quedan, déjame Enrique despedir a Ana Azogaza. Desde que se inventó la plastilina se jodió la educación. Es que Enrique Escobana, muchas gracias por habernos acompañado y haber la clave en Los Padres para aumentar la autoridad del profesor. Volvemos mañana a las 12 y cuarto, Gero Arte, Ondo y Sam.